Una joven está cambiando el mundo. Su forma innovadora de narrar historias la hace merecedora de múltiples elogios en revistas como Forbes, The Guardian y Vogue, quienes la nombraron líder en el campo. Bueno, para mí yo creo que lo más importante es conectar con la gente. Yo hago proyectos sobre temas sociales y sobre la injusticia social en nuestro mundo. Y claro que ser reconocida por algo como Forbes o Vogue es algo que aprecio mucho y me siento, es un honor estar ahí, pero también yo creo que, espero que eso quiera decir que el proyecto ha impactado a mucha gente, no solamente el nombre de las revistas. Uno de sus recientes proyectos se encuentra relacionado a hombres y mujeres que han perdido la vida a manos de la discriminación racial, impactando así en los corazones de la audiencia y creando conciencia entre la población. Yo acabo de terminar un proyecto que era un proyecto en diferentes plataformas con PBS, que es el canal de televisión pública en los Estados Unidos, y con un show de televisión que se llama Frontline, que es de investigación, y yo creo que es el show de investigación que ha corrido más largo en los Estados Unidos, de más tiempo, y colaboré con ellos para hacer un proyecto que se llama Unresolved, que era una investigación sobre las muertes de 152 personas que murieron por motivos raciales. Y diseñé una experiencia interactiva en la internet que permite que puedes explorar los cuentos de cada persona y oír entrevistas con las familias de cada persona. También puedes aprender más de lo que hizo el FBI en investigar estos casos y por qué la mayoría de los casos no han sido resueltos. Además de eso, también hay una instalación que yo trabajo en escultura y diseñé una escultura interactiva que utiliza la realidad aumentada y te invita a decir el nombre de la persona para así conectar con la persona, el espíritu de la persona, para aprender más de su vida y por qué murieron y qué está pasando en su caso. Y ese premio, ese proyecto fue nominado para Best Digital Storytelling, que es la categoría de cuentos digitales, en ITFA, que es el festival de documental más grande del mundo. Y fuimos premiados, que fue un gran honor en realidad. Tamara se ha presentado en festivales, galerías y museos de renombre mundial como el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el Festival de Cine de Tríbeca y la Galería Nacional de Indonesia, entre otros. Sus esfuerzos dieron frutos. Tamara se encuentra asociada con instituciones como el Instituto Sundance, Netflix, PBS, Frontline y el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles. Además, ha escrito para la prestigiosa empresa, Sony Picture Animation. A veces, sabes, tengo momentos locos que no puedo creer que en realidad, sabes, yo soy una negrita de catedral que ha llegado a ganar un premio en todos estos sitios o que he estado en revistas como Vogue y todo eso. Y espero que mi historia o mis experiencias puedan inspirar a otras personas y que más panameños en el mundo puedan seguir contando historias y creando nuevas tecnologías y maneras de conectar al mundo. Fue nominada en el premio cinematográfico más importante de los Países Bajos, becada Fulbright en Egipto, fundadora y directora creativa de Adobe Picture y considerada la primera mujer negra latina en dirigir un estudio líder especializado en animación y tecnología. Tamara Chugalo es una mente brillante.